¡Y yo soy Juventus deết!!! ¡Hoooo trainos! ¡¿tan niون? ¡J PAULUS! Tu diras ¡Otra vez este malmazzo acá! si si, veneno estoy acá y tambien diras ¡aganme a reír hoy día! Bueno, esperen Ahí venemos Voy al baño Yo creo que lo mejor El plástico lento Es la cascada de Baraka Es lo mejor Hoy te miren Como un puro monstruo ¿Quieren pelear? ¡Pelemos! ¡Vamos, pelemos! La conucha, la conucha 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 ¡Pero no hay en todo! ¡Pero no hay en todo! El 50% de la población masculina En Chile está preocupada Porque serían presuntos padres Del hijo de Camila de Cabarre ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Ve que en la agua! ¡Hola! Felipe Camiloaba, Santo Asimilando Yo también moría porque es santo Pero no hay siete mujeres ¡Una para cada día! ¡Yuuuc! ¡Vamos, cabrón! El señor presidente de la República de Chile Don Sebastián Piñera Hizo el aborto del escenario Al municipio de Puente Alto ¿Vieron que se estaba cayendo el Sebastián Piñera y el agarrón que le pegó el alcalde de Buencaldo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un día de Buencalde, la piccola! ¡Ah! ¡Te cuavídate, loco! Sebastián Piñera reportaliza de su caída a sus zapatos. Alguien de su familia le habría cambiado los zapatos. ¡Amenaza con investigaciones! En esta familia de los desaparecidos parece responsable de la investigación. ¡Oh, no! O sea, ¡tonto de los desaparecidos que van a estar de la casa! ¡No me refiero a esta cosa! ¡Vamos al deporte! ¿Se dieron cuenta este fin de semana el corte de pelo de Gustavo Canales, jugador argentino de Unión Española? ¡Ridico de horno! ¡Corto de la botella! ¡Corto de la botella! ¡Hasta yo soy un peluquero con ese corte! ¡Un humilde homenaje desde este canal! ¡Para la grande que se forjó sola! ¡Una luchadora! ¡Una que lleva en segunda piel la roja de Chile! ¡Gracias, Crespa, por ser campeona mundial para Chile en boxeo! ¡Gracias, Crespa! ¡Gracias! ¡Gracias, Crespa! 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 Muchos de ustedes dirán, este está loco, eh! Pero yo les digo, es una opción Y hay que tirar toda la mesa La opción 1 es no competir junto con Colo Polo, ni idea del estadio Yo sé que para algunos es casi imposible Pero si nosotros no compramos la marca Colo Polo Blanco y negro tendrán dos opciones Los oficinistas van a tener que vender O alternativas 2, mejorar el producto Esto significa que van a tener mejores jugadores Y que Colo Polo ande mejor en la cancha ¿Podría ir adelante? O no, fuera de la alternativa Opción 2 Todos sabemos como se crea Colo Polo Es una división de maracañes ¿Por qué no vamos a pensar que nosotros no podemos dividir de blanco y negro? Porque el producto se llama Colo Polo y formar un club Dirigido por nosotros mismos Opción 2 Opción 2 Balanciar Opción 3 ¿Por qué no hacer un gran fondo Por los piños de los barrios? Por los piños de los barrios De la escuela de judo De hacer completadas Fiestas comerciales No sea Alguna actividad Y comprar acciones del club Y comprar acciones del club Nosotros los pinchos ¿Por qué no? Podría llegar a centro, ¿no? Para que nosotros mismos nos tomemos el poder Y tomemos votos y votos en el club Ya sea lo de los botones Ya sea la división O el rollcott Al club Nos podemos seguir Actuando Todos separados El pin de Martichotto por un lado El pin del barrio por un lado La escuela de fútbol por otro Nos tenemos que unir Vamos con lo todo El poder Tema de la organización Colo Poliños Organicémonos Fuerza, rica, fuerza Tu lucha es la lucha del planeta Porque las ferroeléctricas contaminan a todo el planeta Viva la energía ecológica y natural Viva la energía solar Que yo creo que es la mejor Y no la son masiva ¡Aguanta, rica! ¡Va, rica! Vamos con el tema de la semana Las fotos que se filtraron de Óscar Yere Con la whisky varona Parece que me vieron tomando juntos Y en la foto Pero esto es algo más serio Y más profundo Me siento engañado Y utilizado por el Óscar Yere Aunque, de todas formas Durante su campaña Me quitaron muchas dudas sobre él Por ejemplo, que lo llamara para la municipalidad Y él pide la cuenta con quién estaba trabajando Y qué estaba haciendo O también me quedaron dudas por ejemplo Que él me dijo Que había tomado de las armas hasta los 13 años Por el Frente Patriótico de Rodríguez Y había trabajado en la regulación de comida Con lo que estaba viviendo Y con esa foto No Me quedaron acosados Y será verdad, Agustina Me dijo que le preguntara a la ciudad Silvia Contera En la ciudad Silvia En la ciudad Silvia No es tanto mi dirección Pero le pregunto Soy una Silvia ¿Usted recuerda a Óscar Yere en el Frente Patriótico? O también le contó a Óscar Que... Que lo habían quemado Y como pueda me demostró los brazos Y no tenía nada ¿O usted cree que le caen a Óscar Yere En la época de la dictadura Porque andaba quemando neumáticos O andaba luchando con la fuerza de la democracia? No, yo creo... Yo te prometí... Yo te prometí Óscar Que yo nunca te iba a atacar públicamente Pero lamentablemente tú no atacaste públicamente Al... Al estar trabajando tú Con la ciudad de Vicky de Aragona Y yo haciendo ridículo En algunas organizaciones sociales En las cuales... Pudió el acuchillo respiratorio Para hallar difamación de Yamaká En Renca Ustedes lo mismo sucedió a Miguel Cairco del Medo Que están solo para dividir a la gente Y no va a construir un chile mejor Lamentablemente esto es manejado por la derecha chilena Con esto... Le quito todo apoyo personal... Ojo... Personal... A Óscar Yere Porque yo no apoyo... La dictadura municipal que hay en la comuna Y aclaro... Que yo no tengo militancia política Ya que yo pienso... Que la militancia política te estrella Al vender... Algunas veces... Ideas que tú no piensas... O personas que tú no... No... No concueras a tu idea O tu forma de actuar Yo... Por favor no entiendo que los candidatos Tienen que ir a hacer... Desde las instituciones... Sociales... Too NPC ¡Tienen que ir a hacer! ¡Tienen que ir a hacer! ¡Tienen que ir a hacer! ¡Tienen que estar avecinpada! ¡Tienen que ir a hacer! 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 Bueno... Me quiero despedir de este programa... Recordando... A una mujer de San Carlos... Séptima romperión... Chile... A la gran Videta Parra... Que dijo... Gracias a la vida que me ha dado tanto... Y yo lo digo... Gracias a la guía que me ha dado la posibilidad de compartir este video contigo. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete. Si no, anda a hacer lupi lupi con Germán. ¡Ahora que no se fue a Estados Unidos!